La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña, la caribeña. La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. En la cuarta y última balota, el número 3, 60-13. 60-13 es nuestro número ganador en esta noche de jueves 11 de agosto de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo de la caribeña desde el municipio de Baranoa en el departamento del Atlántico. En la red de puntos supergiros juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario válido para mayores de 18 años. Aplican términos y condiciones, vigilado y controlado MinTIC. Nosotros nos vemos mañana a las 2 y 30 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz noche.